Muy buenas, hoy es un nuevo vídeo para el canal hoy estamos a lunes y ya sabéis lo que pasa aquí los lunes en el canal que es el día de tirar resinas concentradas intentando conseguir artefactos hoy probablemente, dependerá esta semana de entrar al parche dependerá de si consigo algún personaje de los nuevos que vienen en este parche o no podría ser el último día, al menos por un tiempo en el que intentaremos conseguir algún artefacto para Yaka ya no sé la resina que llevo aquí tirada así que a ver si a la última va la vencida vamos como siempre con nuestras 5 resinas concentradas con nuestra fe, nuestra ilusión que va a ir mermando a medida que vayamos gastando las resinas y no vaya saliendo nada vamos a cambiar algo un poco más eficiente aquí dentro que sería el combo de siempre con sacarosa y venet y venga, al lío ya digo, si en este nuevo parche que viene consigo algún personaje pues probablemente durante un tiempo al menos dejaría de gastar la resina aquí si no, pues probablemente seguiré tentando mejorar a Yaka que al final es el carry que más estoy utilizando junto con Gany vamos allá, primer intento a ver, me da, no, para qué me va a dar para la ulti o sea, ahora vale, vale congélate un poquito tío, o sea, en serio yo hay cosas que no entiendo le acaba de meter un cebollazo la ulti espectacular, al bicho este gordo me va a matar al venet como haga el tonto venga, patada vamos le acaba de meter una leche espectacular me ha parecido ver ciento y pico al bicho gordo y le ha dado al mago porque estaba al lado y no le ha hecho nada literal, no le ha hecho nada de verdad, cada vez entiendo menos el daño de Juta eh, venga primer intento a ver me vas a dar artefactos para el relicario o me vas a dar algo decente bueno bueno, empezamos al menos con un poco de dos, como siempre sabéis que a mí no me salen más de dos nunca bueno, de curación muy útil para una Yaka healer que cure la más de bien y vida también le va bien porque así pues aguanta y cura fantástico vamos a continuar segundo intento ay señor de verdad el día que me den uno que sea medio decente será porque se han equivocado venga, segundo intento vamos al lío vamos a tirar esto no sé si me matan a Juta por hacer el mono 31k de un cargado y he visto 90.000 por ahí quizá como tenía la vida prácticamente a cero estaba por debajo de la mitad venga segundo intento ahora dame algo de defensa porque claro está bien que tenga vida y que cure pero si no tengo defensa me van a bajar rápido vida ataque plano maestría genial y defensa ahí estamos pides defensa ahí la llevas bueno sigamos de verdad yo no sé ni por qué grabo estos vídeos porque vosotros seguro os estáis descojonando con mi suerte pero a mí me me trauma o sea yo aquí me río jaja jiji pero en cuanto acabo de grabar me voy directamente al sofá y me pongo a llorar ay señor venga tercer intento tercera concentrada venga hay congeladito bien vamos a ver la última ahora sí o sea ahora sí que la ha metido a los dos pero es que llevaba un rato y le estaba dando o sea llevaba un rato que le metía una hostia brutal al grande pero el mago decía yo no a mí no no me hagas daño ven tercer intento ahora un par del de sed de hidro por aquello de que haya alguna que no pueda ya tener opciones no dos de crío se ha equivocado de vida nuevamente genial y de maestría ya faltaba teníamos defensa teníamos vida faltaba maestría ahora esta es una de recarga ya tenemos todo el set completo si que es el ataque evidentemente para que quiere haya que ataque pudiendo tener vida defensa maestría y estas cosas pues no me equivoco esta es la cuarta ya empieza a mermar la poca ilusión que tenía vamos y ahora muere no no metele si acaso con fuego y así ahora metes un buen patadón ah que no lo matamos ahora matado tu saca rosa me estás imaginando a la gente de a la gente de mi joyo diciendo hoy es lunes vamos a ver el poli el vídeo el poli el vídeo de poli a ver comprueban lo que sale dice perfecto el rng está como queremos no lo toquéis todo va bien venga nuevamente y como salga algo de ataque entonces salta las alarmas hostia tres salta las alarmas ojo ojo que le han salido tres está mal arreglar el rng de recarga hombre al menos tiene probabilidad de daño bueno podría llegar a servir de maestría de defensa vida y defensa vale no ya no hace falta que toquéis nada chicos que ha sido un pequeño fallo pero todo está correcto no hace falta que toquéis el rng que sigue estando perfecto venga último intento vamos allá al menos me ha dado tres lo cual pues mira para el relicario uno más uno extra congélate mete una buena hostia nuevamente esa el mago estaba al lado tío el mago estaba al lado le ha dado sí o sí la última y literal no le ha hecho nada vale que le quedan tres segundos un segundo un segundo que te pongo piro y patada en la boca de 72k vamos último intento ahora ahora es cuando me das los dos de hidro ya que la última sea no tienes ni siquiera la ilusión de ver a ver último intento no dos de crío se han equivocado bueno a ver defensa defensa recarga perfecto la línea está buena y aquí me ha salido de vida tal podría ser recarga podría ser repetir vida defensa maestría sería más difícil defensa defensa era lo más defensa y vida era lo más probable muy bien pues nada hemos conseguido hemos hecho cinco ha salido cuatro veces dos una tres o sea que hemos conseguido once perfectos artefactos para utilizar el relicario nuevamente voy a empezar a llamar esta serie farmeando artefactos para el relicario podría ser en fin hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente solo hasta la próxima adiós